Este es mi abuelo, Benito Arredondo, en sus años mozos, fue uno de los pioneros del fútbol leonés. Falleció el pasado 2 de julio, en el olvido de los futbolistas de la época actual. Mi abuelo, falleció otro pionero del fútbol en León, mi abuelo, Benito Arredondo Campos. Los pioneros del fútbol en León van poco a poco desapareciendo. El pasado 2 de julio de este año, Benito Arredondo, uno de ellos, falleció prácticamente en el olvido de los ahora practicantes del deporte más popular. Benito Arredondo, con 10 compañeros más, se animaron y formaron el primer equipo en León, al cual denominaron León Atlético, y el que competía ante similares de Irapuato y otros lugares. En ese entonces, no había canchas siquiera, y el Parque Hidalgo era su lugar preferido para practicar el fútbol. Mucha gente los tomaba por locos, sin saber que dentro de poco este deporte sería el preferido de toda la ciudad. Descanse en paz, mi abuelo, murió en el olvido de los futbolistas actuales. Antonio Carfajal, reconocido futbolista y portero del equipo León, falleció también. Y Blas Barajas, un gran comentarista del equipo León, del fútbol en León y de los deportes en León, hizo este reportaje. Pequeño, pero grande. Para todos sus nietos, que lo recordamos, y sabemos que el equipo León ha tenido varios triunfos. El equipo León ha sido campeón mundial en varias ocasiones. Y aquí está, una persona más que muere en el anonimato, pero no en nosotros sus descendientes. Entonces, este señor, me dejó herencia. A mí no me gusta el fútbol, pero no importa. Bello, el equipo León, la fiera, Blas Barajas y Antonio Carfajal, lo acompañaron en sus triunfos. Y aquí está, Benito Arredondo, rodeado de todos sus nietos. Mis primos, el biela de Monterrey. Mis hermanos, mis primos, todos estamos aquí. Alguno de estos soy yo. ¿Cuál soy? Hoy, este es Benito Arredondo, a sus 82 años, celebrando sus bodas de oro. ¿Cuál soy yo? Tal vez, esta es mi hermana. Esta es el biela de Monterrey. Y por aquí estoy yo, entre todos estos primos. ¿Cuál puedo ser yo? A mis diez años, aquí estoy. Tal vez, sea este. Con mi boina verde, ciertamente. Este es mi abuelo. Aquí estamos todos. Aquí estoy yo. Aquí están mis primos. El biela de Monterrey. Mi hermana, Benito Arredondo. Mi abuelo. Mi abue, con todos sus nietos, en sus bodas de oro. Ciertamente. Mi tía Doñita. Mi tía Lucha y mi tío Manuel. Mi abuelo. Mi abuelito. Mi abuelito Benito. Este es mi abuelito Benito. Gracias, abuelito Benito. canadrón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.